Para que se sienten, siempre me haré, siempre me haré, siempre me amanecer Para dar tu beso, primera vez a veces, o para dar las lunas a tus pies Solo quiero dar tu beso, para dar de mis mañanas Se atrapan las malas en tus pies, que no te vas de nada nunca mi amor Solo quiero darte un beso, que dame tu mi amor en alma Solo quiero darte un beso, que no quiero que me hagan nada Solo quiero darte un beso, que dame tu amor en el cielo Solo quiero darte un beso, que no quiero que me hagan nada Solo quiero darte un beso, que no quiero que me hagan nada Gracias Argentina, te quiero Te amo, gracias por ser mi querido, te amo Sí, guau ¡Buenas compañías! 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 ¿Te encanta la bachata? ¿B eigentlich bailas? ¿B懂? ¡Buenas compañías! ¿Profesora, ¿de bachat? ¿En serio? Bueno... Ok, es que... Ok. Profesora, asegura. Entonces, enséñame a mí cómo hacer la charla. Pero así, pero sencillo, sencillo, algo básico. Así. Demasiada avanzada, demasiada avanzada, demasiada avanzada para mí. Un aplauso para la maestra, ¿no? Porque yo me tomo de sorpresa. ¿Bailas también? Un mostorogo, un mostorogo. Algo. Tú sí tú? Sí. Fue una experta. No me lo esperaba. No me lo esperaba a la experta. Otra chica por ahí. Fue un poco, fue un poco, fue un poco. Bring her, bring her right there. Ella, 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 right there. Ella, ella, sí, ella. Baila, bailas, bailas Let it rip, fellas Sigo aquí, a pesar de su oscura, siempre estoy en mi calle Sigo aquí, a abrazar el respeto, más que toda la intención Que no sabe morir Morir He llorado tanto, más que el sueño de aquí, más de dolor He tocado junto tantas veces, luchando por tu alma Soy incondición Pero busca, que sueña, que sufre y me, un amor de mí Soy incondicionado, un amor de mí He llorado tanto, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí Me escondí Y amor de verdadero Sente agua completo Y eso dice por ti Que llorado tanto, más que el sueño de aquí, más de dolor Soy incondicionado Te he tocado fondo tantas veces, luchando por tu alma Soy incondicionado Que llorado tanto, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí Porque el sueño de aquí, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí Que llorado tanto, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí Un amor de verdadero Un amor de verdadero Y eso dice por ti Que llorado tanto suerte Y eso dice por ti Un amor que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí, más que el sueño de aquí Un amor de verdadero ¡Gracias! 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 ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo intentamos? No, mentira, Saúl. ¿Por qué no lo intentamos? No, mentira. ¿Por qué no lo intentamos? No, mentira, Saúl. No, mentira, Saúl. No, mentira, Saúl. Nuestra vida no es amor. No, mentira, Saúl. Lo intentamos. ¿No?